He titulado esta predicación La fragilidad de la oscuridad. La fragilidad de la oscuridad. ¿Sabéis? Hay una historia, una anécdota que dice que había en el siglo pasado, imaginaos en Londres del siglo pasado con sus sombreros de copa, con sus linternas de faro y dice que había un caballero que estaba atravesando unas calles oscuras de Londres y vio que se le acercaba un hombre con un farol encendido en la mano, una calle oscura, estrecha y un hombre se le acercaba con un farol. Y cuando se le acercó bastante a este hombre, el caballero vio que el hombre que llevaba esta linterna iba con los ojos cerrados. Ahí, con la linterna, con los ojos cerrados, caminando. Y este hombre, después de pasar unos metros, pensó para sí mismo, me parece que este hombre era ciego, ¿era ciego o me lo he imaginado yo? Entonces dio la vuelta y le preguntó, amigo, ¿es usted ciego? Y le dijo el hombre, sí señor, contestó. Entonces, ¿para qué lleva usted la luz, este farol, en medio de este callejón? Dice, para que la gente no tropiece conmigo. Yo, señor, yo conozco el camino de este trayecto, pero a través de mi luz yo puedo hacer que otros no puedan tropezar. Así que, lo que es la verdad, el sentido de esta historia es que nosotros sabemos ir por este mundo de tinieblas, sabemos a dónde vamos, sabemos de dónde venimos, por la gracia del Señor Jesucristo. Pero otros no ven el camino, otros andan en total oscuridad. Y nosotros somos una luz que vamos por este mundo. Primero, evitamos que otros topecen con nosotros, que no nos lastimen. ¡Ey, que vengo, quieto, que tengo al Señor! Y otra, que podemos ser una guía también para otros que no conocen al Señor. Así que, en 2 Corintios, capítulo 4, de 6 a 7, fijaos lo que dice. Segunda de Corintios 4, el 6 y el 7. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. Pero, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que la excelencia de esta luz sea de Dios y no de nosotros. Pablo aquí se refería, cuando dice que, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Se refería a la creación del mundo por la palabra de Dios. Imaginaos qué principio tiene que lo que se ve, dice la palabra, fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un principio de todo. Incluso nos hizo a nosotros mismos por su palabra creadora. El Señor ordenó que empezara un proceso de ordenamiento en la creación. Pero fijaros que Él empezó un proceso de creación separando. Él empezó diciendo, sea la luz. Y fue hecha la luz y hubo una separación. Vemos de la luz con las tinieblas. Dí conmigo, hubo una separación. Hubo una separación. Fijaos, sabéis que cuando nosotros repetimos algo, lo que escuchamos de nuestra propia boca se graba mejor. Entonces, a veces uno se puede hacer pesado, repite conmigo. Pero tiene un sentido. ¿Verdad? En Génesis, capítulo 1, del 1 al 4. Vamos a hacernos cuantos versículos. Génesis 1, del 1 al 4. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y el 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Vemos que había un caos. Aquí dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Aquí hay una traducción, la nueva traducción viviente, que siempre lo digo que me encanta. Y dice, el Espíritu de Dios, dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Aquí vemos que había un caos en la creación, había un caos tremendo. Y estaba el Espíritu Santo que se movía sobre la creación. Y vemos que en seis días Dios puso orden en la creación por su Espíritu. Y Dios mandó que se hiciera la luz, como hemos dicho, y fue la luz. Y vio que la luz era buena. Buena significa algo apropiado o algo bueno. Y separó la luz de la oscuridad. Familia, así sucede en nuestras vidas. Así sucede en nuestras vidas. Dice la palabra, como hemos leído, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él intervino en nuestra oscuridad y vino y alumbró con la luz de Jesús en nuestros corazones. Y hubo una separación. Cuando Jesús, la luz del mundo, llega a nuestras vidas, ¿qué hay en nuestras vidas cuando antes de llegar al Señor existe un caos? ¿Quién antes de conocer al Señor no tenía una vida de completo caos? Una vida desordenada, una vida que, oye, y continúa, continúa Dios ordenando nuestras vidas. Una vez venimos al Señor, Dios continúa con su obra, Dios continúa con la separación en nuestras vidas, luz de oscuridad. Pero dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios viene sobre nuestras vidas, que está desordenada y vacía, y empieza a moverse y empieza a traer un orden. El Espíritu Santo empieza a convencernos de pecado y de malas costumbres. Fijaros qué comparación más preciosa la creación con nuestras vidas. Dios se mueve sobre algo vacío y desordenado y empieza a poner un orden en Él. Por ejemplo, van las costumbres que podíamos tener antes de venir al Señor. Por ejemplo, antes de venir a Cristo, uno podía estar muy acostumbrado a mentir, ¿verdad?, las mentiras para salir de apuros. Mentiras que decimos mentiras piadosas o simplemente mentíamos para aparentar más delante de la sociedad. Pues yo tengo, pues yo soy, yo he estudiado y que va, nada. Era mentira para aparentar o, ¿verdad?, o yo no sé qué. O para salir de un apuro, como he dicho antes. No, no, que yo no dije eso. Y tanto que lo dije, lo que pasa es que no quiero problemas. ¿Verdad? Esas mentiras que llamamos también piadosas. Entonces, vemos que cuando Dios envió su luz a través de su palabra, vimos que Satanás es el padre de mentira. Y uno entiende que tenemos que andar en verdad. Uno entiende que tenemos que andar en transparencia, como nos dice en Colosenses 3.9. ¿Qué nos dice? En Colosenses 3.9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando entiendo esta palabra, ¿verdad?, y la pongo en práctica con la ayuda del Espíritu Santo, decido dejar de mentir. ¿Por qué? Porque la luz me hace libre. La luz me hace libre. La luz me hace pleno. Me irá mucho mejor en la vida. Cuando Dios nos dice algo en su palabra, es porque nos irá mejor. Aunque aparentemente, ¿verdad? Y a veces continuamos con esta lucha. Incluso después de conocer al Señor, continuamos con esta lucha. A veces para salir de apuros, pues, oye, va una mentira y después el Señor te pediré perdón. Intentemos siempre andar en transparencia unos con otros. Y Dios podrá bendecirnos de una forma mucho más abundante. También hay otro ejemplo que nos ha ocurrido. Cuando, por ejemplo, cuando vengo a Cristo y es un estilo de vida que yo tengo, o es una manía, o es una práctica de que me echen las cartas, por ejemplo. O irme a los adivinos, a los curanderos, a que me cure y me echa un ramo de flores con la Virgen por allí, me tira una sal por ahí encima y no sé qué me hace, ¿verdad? Y cosas que a Dios no le agradan. Yo me acuerdo, antes de conocer al Señor, que estaba en el mundo de la droga, bastante metido, y me fue a una curandera. La persona más rara. ¿Era rara? Empieza, me da una, pone un cassette. ¿Os acuerdan de los cassettes? Quien tenga más de 25 años o de 30 sabrá de qué hablo. Los cassettes. Y puso un cassette y hablaba un idioma raro. Y me dijo, tú, cuando te coges esto y cuando te vas para casa, te pones en la cama, pones este cassette y tú escucha. Yo en casa me pongo cassette y empecé a hablar unas lenguas extrañas aquello. Oye, ¿y me fue bien? Y al principio me fue de maravilla, una paz, sentía una libertad. Digo, uy, pues mira, eso funciona. Pero al cabo de poco tiempo me vino una encima, me vino una os encima, que ahí acabé mucho, mucho peor. ¿Qué era esto? Sabemos que Dios nos da lenguas angelicales también, el don del Espíritu Santo para hablar en lenguas, lenguas de luz, lenguas espirituales de luz y de libertad. El enemigo también tiene sus prácticas espirituales para atar. Y aquello me ató, me ató mucho más de lo que estaba antes. ¿Sabéis? Y Dios rechaza absolutamente estas prácticas de echar las cartas, de curanderos, de adivinos. Él lo rechaza completamente, absolutamente. Cuando yo entiendo que esto Dios lo rechaza, inmediatamente tengo que dejar de hacerlas, por evidencia a la palabra de Dios. Y Dios seguirá obrando en mi vida. Cuando yo dejo algo que me pueda costar, Dios me dará cien veces más. Siempre. Dios te dará mucho más abundantemente de lo que entiendo cuando yo en obediencia dejo algo por obediencia a Él. Y cuando yo obro en fe, ¿sabéis qué pasa? Que Dios me sigue libertando. Dios me sigue libertando. Dios sigue haciendo un espacio. Dios dice que se paró la luz de las tinieblas e hizo un espacio. Y vio que era bueno. Y Dios nos manda que así como puede ser mentir, como puede ser a lo mejor acostumbrados a que nos echen las cartas, a ir a curanderos, podemos incluir la lista. Pues Dios libera de la avaricia. Dios libera de los celos. Dios libera de la inmoralidad sexual. Dios libera del orgullo. Dios libera de la idolatría. Y así una larga lista que cuando obedecemos por fe, Dios nos sigue libertando y sigue alumbrando. Y creando, vuelvo a decir, espacio en nuestras vidas. Génesis 1, del 6 al 8. Fijaos lo que dice aquí la palabra. Génesis 1, del 6 al 8. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí dice, la traducción no va a traducción viviente, lo voy a leer otra vez, ¿vale? Con esa traducción. Dice, entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y fue esto lo que sucedió y Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Hay teólogos, eso me encantó, que afirman que antes la tierra, ¿sabéis cómo era? Antes de que Dios mandara que la tierra fuera a la superficie o que era descubierta, la tierra era un mar embravecido. Fijaos qué súper tormentas tenía que haber, una capa gruesa de kilómetros y kilómetros y era un mar completamente embravecido. Un desorden y un caos total. Y así, como nuestra vida, vuelvo a repetirlo para que se nos vaya quedando, era un mar muy embravecido, era un caos. Ahora Dios viene a separar lo bueno de lo malo. También nosotros, como hijos, muchas veces llevamos demasiadas cosas en medio. Nos cargamos de demasiadas cosas en nuestra vida. Qué haceres, qué hay que hacerlos, hobbies, obligaciones. Y nuestra vida se convierte y a mí me pasa y os pasará en un mar embravecido. A veces empezamos a hacer actividades y venga y lo otro y empieza a ver que, señor, que esto no atormenta, aquí no veo, no te estoy viendo. Y empieza a haber, ¿verdad?, un cansancio y empieza a haber un caos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos llenamos de demasiadas cosas. Alguien dijo, tenemos que dejar lo urgente y dedicarnos a lo importante. Tenemos que dejar lo urgente y dedicarnos a lo importante. ¿Qué es lo urgente? Siempre hay cosas urgentes, siempre. Primero tenemos que cuidar de nuestra familia. Primero amar a Dios, buscarle, obedecerle, seguirle. Después cuidar de nuestra familia y después lo que venga a la iglesia. Pero a veces nos dedicamos tanto a cosas urgentes, urgente que me quiero comprar otra cosa, voy a trabajar más, urgente que tengo que llevar aquí a no sé qué, a hacer esto, ahora esta actividad, ahora esto en la iglesia. Y nos llenamos tanto que no damos espacio para Dios. Nuestro mar, nuestra vida se convierte en un caos, en un mar embravecido. Y muchas veces es tan fácil encomendar nuestras decisiones al Señor. Antes de cargarnos, podemos preguntarle, Señor, ¿tengo que cambiar de trabajo? A veces simplemente como poner delante de la presencia del Señor, ¿tengo que cambiar de trabajo? Señor, ¿quieres que siga con esta amistad? Señor, ¿quieres que participe en tal actividad? Señor, ¿qué quieres que haga para que yo restaure la relación con mi hermano? ¿O cómo puedo mejorar mi relación matrimonial o con mis hijos? A veces hacemos cosas ya por inercia, por inercia. Y pensamos, Dios lo sabe todo. Pues no. Pues sí. Lo sabe todo. Pero Él desea y Él se sujeta a su palabra de que dice, pedid y hallaréis. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y dice la palabra, en Salmos 25, del 12 al 14, dice la palabra, ¿quién es el hombre o la mujer que teme al Señor? ¿Quién es aquel que le teme, que quiere agradarle, que no se quiere equivocar? Dice, Él le enseñará qué camino ha de escoger. A veces son cosas tan sencillas que decir, Señor, ¿qué hago para cambiar esto? Es ponerlo delante de Él. ¿Qué camino ha de escoger? Y dice que la promesa, dice que Él gozará el de bienestar. Y encima dice que su herencia heredará la tierra. A veces nos creemos que por cambiar de trabajo a un trabajo aparentemente mejor, más renumerado, y en el corazón de Dios a lo mejor puede estar que no cojamos ese trabajo, porque Él ve más allá. Él ve dos años más allá, cinco años más allá, tres meses más allá. Y sabe o bien que nos quitará paz, o que nos quitará calidad matrimonial, o que nos quitará gozo, o que nos quitará tiempo de ir a la iglesia. Entonces, ya quitémonos estas predisposiciones, estos prejuicios de decir, lo voy a hacer porque Dios me ha dado sabiduría. No, 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 ponlo delante del Señor. Ponlo delante del Señor. Y Él dice que nos enseñará qué camino tenemos que escoger. ¿Y cómo no lo enseñará? Pues por su palabra. Por su palabra. Tú pondrás esto delante del Señor, y te vendrá un hermano, o abrirás la palabra, y te dirá, oye, por aquí. O te vendrá alguien de la iglesia y te dirá, oye, escucha, mira, no sé qué pasa, tengo una carga por ti, tengo algo, he estado orando por ti, y he sentido esto. No te muevas. Por ejemplo, es Dios hablándote, o con la palabra, abrirás la Biblia y te dirá, está quieto y se conoce que yo soy Dios. Y estas letras te van a resaltar, ey, quieto. Es importante que como iglesia, como hijos de Dios, aprendamos siempre a poner bajo los pies del Señor nuestras decisiones. La intimidad con Dios es con aquellos que le reconocen y que reconocen su soberanía y poder. Así que para evitar que nos quedemos sin espacio, evitar que esté en nuestra vida como un bar embravecido, aprendamos, ¿verdad?, a poner nuestras decisiones a los pies del Señor. ¿Alguien conoce la historia de Gedeón? Unos cuantos, ¿verdad? La historia de Gedeón. Fijaros que el trasfondo de este suceso es que los israelitas se apartaron del Señor durante siete años y cayeron en la opresión de un pueblo que era chungo, pero malo, porque dice que se llevaban toda la comida. Estaban los medianitas que se juntaban con los amalecitas y con los hititas y con los pocavergüencitas y se juntaban todos y atacaban a Israel. Y los dejaban sin comida, sin animales y sin nada. Y los israelitas hicieron escondites en las rocas, imaginaros. Se escondían donde podían, hacían agujeros, se escondían en fosas, en cuevas, ¿verdad? Y cada vez que los israelitas sembraban cultivo, venían, hacían incursiones estos enemigos y robaban el trigo, robaban los animales de nuevo y siempre estaban en esta opresión. Siempre estaban pasando hambre. Hasta que hubo un momento en que los israelitas clamaron al Señor. Clamaron a Dios por una salvación, una liberación, ¿verdad? Del yugo de los medianitas. Y el Señor envió a un profeta que le dijo al pueblo de Israel, le dijo, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todo lo que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Para abreviar, Israel sabemos que se volvieron a ídolos, desobedecen al Señor y el Señor, pues, ¿qué hizo? Se apartó y permitió que vinieran estos medianitas, ¿para qué? Para que reaccionaran durante siete años, para que reaccionaran a la voz del Señor. Total que vemos que estaba Gedeón sacudiendo el trigo, ¿verdad? Y lo escondía en un lagar. Un lagar era un sitio donde escondían el vino, ¿no? Creo, un lagar era donde ponían el vino en el suelo, era como una piscinita, y escondía el trigo. Y de repente aparece el Señor y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y Gedeón dice, madre, miró para atrás y dice, ¿y este soy yo? Porque estaba con miedo, él estaba escondiendo la comida, escondiéndose de los enemigos. Y le dice Gedeón, pero Señor, si yo he encontrado favor delante de ti, si hemos encontrado este favor con tu ángel, dice, ¿por qué nos acontece todo esto? ¿Por qué estamos de esta manera, oprimidos y estamos sufriendo? Y dice Gedeón, incluso tú me llamas a mí para liberar a Israel y soy de una familia débil y soy el más pequeño de mi familia. ¿Alguien de aquí se siente débil para que Dios lo use? ¿Alguien de aquí se siente a lo mejor indigno para que Dios lo use? Pues Gedeón se sentía peor que nosotros, porque estaba en temor, estaba escondiéndose. Y ahí, imaginaros, como estaba sacudiendo el trigo y de repente no había nadie. De repente se gira y hay un hombre ahí sentado. Dicen que era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, hay eruditos que dicen que era el Señor Jesús, que se apareció. No sabemos con certeza, pero empezó a platicar con él, a hablar con él. Y vemos que le dice el ángel de Jehová, le dice, oye, no, le dice Gedeón, para que no se vaya el ángel. Dice, oye, espérate, no te vayas. Voy a preparar un cabrito, ¿verdad? Y espérate que te lo hago para que no te vayas y que yo seguiré hablando contigo. Dice que fue, preparó un cabrito, lo horneó y llegó con un canasto con el cabrito y con una olla con el caldo. Y el ángel le dijo, coge aquella piedra, pon el cabrito encima y echa el caldo por encima del cabrito. Dice, cuando lo hizo Gedeón, ¿sabes qué hizo? El ángel extendió una vara a la roca y se encendió. Y ahí fue un sacrificio, ¿verdad? De lo mejor que tenía Gedeón en aquel momento para var, lo entregó. Lo entregó al ángel, lo entregó a Dios y Dios lo aceptó. Y ahí fue avivado ese altar que había estado apagado en el corazón de Gedeón. Así que vemos que ocurre esto. Ahí Dios hizo una separación en su corazón y la misma noche le dijo al Señor, levántate, levántate y derriba el altar de este ídolo que está aquí en casa de tu padre y en este pueblo, en este grupo de hogares que habían. Y sabía Gedeón que si hacía eso lo iban a matar. Gedeón sabía que si él derribaba aquel altar lo iban a matar porque era el dios, era Baal. Había un poste de Baal y un poste de Asera, ahí adoraban al enemigo. Entonces Dios le dijo, levántate de noche y derriba estos altares y edifica uno que sea mío en su lugar. Dice la palabra, como sabéis, que cogió a diez criados, los llevó a donde él estaba y derribaron el altar de Baal y de Asera. Y construyó en su lugar el altar del Señor. ¿Y sabéis qué pasó? A la mañana siguiente se levantó el pueblo y dijo, ¿quién ha sido que lo vamos a matar? Y Gedeón, yo me imagino que estaría en la habitación, escondido, bajo la cama. ¿Quién ha sido? Total, que aseró todo el pueblo, salió a buscar a ver quién había sido y supieron que había sido Gedeón con sus diez criados. Después su padre se puso en medio y le dijo, eh, quietos, si Baal es Dios, que se defienda al mismo. A Gedeón, déjalo tranquilo. O sea, que vemos que el favor de Dios estaba con Gedeón. Y familia, el favor de Dios estará contigo cuando Dios te mande a hacer algo peligroso a favor de su obra, a favor, para su gloria, para... Obedece, porque Dios te va a defender, Dios te va a proteger para hacer lo que Él te mande. ¿Puedo subir un poquito, Miriam, al piano? Poco tiempo después, vemos que el enemigo se reunió para atacar a Israel. Vemos que en este acto que Gedeón hizo de derivar esos altares, ¿qué hizo Dios? Crear otro espacio. Otro espacio para que Dios pudiera obrar y operar a través de Gedeón. Fijaros, siempre que el Señor nos pida algo, Él lo hará para hacer espacio. Él separó las aguas de las aguas y creó un espacio para que Él pudiera obrar. Siempre que Dios nos pida algo, es para hacer espacio y que Él pueda obrar a través de tu vida. Así que vemos que se reunió de nuevo los enemigos al ver que a lo mejor se levantaba alguien por ahí que quería hacer algo con Israel, libertar a Israel. Y se reunieron un montón, pero un montón de enemigos alrededor de Israel. Así que Gedeón, dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre él, lo vestió de poder, pero aún Gedeón tenía dudas. Y dijo, Señor, si tú me has enviado, como sabemos, puso un cacho de lana a la intemperie y dice que mañana aparezca el vellón, por ejemplo, mojado y la tierra seca. Y así pasó. Amaneció el día siguiente y estaba mojado y la tierra seca. Y aún ahí dudaba Gedeón y decía, Señor, por favor, una vez más, si tú me estás llamando, que quede la tierra mojada y este trozo de algodón seco como un esparto. Y se levantó y ahí vemos que Dios le había contestado de nuevo. Y el Gedeón cogió esa valentía y cogió este empuje para encima reunir con mucha faena a todo un ejército de 32.300 guerreros de Israel. Pero el Señor no tenía bastante con esto. Y le dije, yo quiero hacer más espacio en tu vida. Yo quiero crear más espacio en tu vida. Quiero obrar, quiero tomar más control para que tú veas mi gloria, para que tú veas mi poder. Y Dios, de 32.300 guerreros, lo diezmó a 300. Y le dijo, yo te voy a hacer esto para que veas mi gloria. Porque soy yo el que va a hacer esto a favor de mi pueblo y a través de ti. Y vemos que Dios los manda en grupos de 100. Aún ahí, antes de esto, imaginaos que Gedeón todavía dudaba y tenía miedo. ¿Alguien se identifica con los miedos y con los temores? Y ahí Dios, y aún dudaba. Y Dios le dijo, coge y baja al lado del campamento de los marianitas y escucha lo que dicen. Y ahí vemos como, ahí vemos como en realidad estaban hablando, estaban temiendo a Gedeón. Estaban temiendo a Patricia, estaban temiendo a Juanma, estaban temiendo, pon tu nombre. Estaban temiendo porque el Dios de los ejércitos estaba con ellos. Y Gedeón puso en grupos de 100 personas, con un cántaro, con una vela adentro y con unas trompetas. Sin espadas. Y sin espadas. ¿Para qué? Para que la gloria fuera de Dios. Y Dios te dice, estate quieto y conoce que yo soy Dios. No tomes venganza por tu propia mano. Quédate tranquilo, quédate tranquila, yo voy a obrar. Pero necesito que tú me des ese espacio en fe. Y dice la palabra que se repartieron en tres grupos. Y a la voz de Gedeón, dice la palabra que rompieron los cántaros todos a la vez. Empezaron a sonar las trompetas y los enemigos empezaron a volverse locos. Los enemigos empezaron a volverse locos. Y empezaron a matarse unos a otros. Cuando vieron luces por allí, luces por allí, luces por allí. Y eran 300. Pero Dios los hizo ver que había miles y miles y miles en contra de ellos. Así como el siervo de Eliseo, que Eliseo oró y le dijo al Señor. Señor, abre sus ojos para que vean que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y el enemigo vio a los ángeles de Dios detrás de los 300. Vio a un pueblo guerrero del cielo. Y vemos que hubo una victoria abrumadora, una victoria total. Sabéis, iglesia, el Señor Jesús empezó su ministerio en una de las tierras más lejanas y más remotas de Israel. El Señor, para empezar su ministerio, fue una tierra que estaba apartada, Galilea. Allí nunca ocurría nada. Allí nunca ocurría nada. Todo ocurría en Jerusalén, en las ciudades grandes. Y el Señor se fue a un lugar donde nunca pasaba nada. Y todos los sucesos, todas las cosas importantes sucedían en otros sitios de Israel. Pero Dios escogió esta tierra donde no pasaba nada. Y pasó por delante de unos hombres, unos pescadores. Y les dijo, seguidme. Donde no pasaba nada, un día apareció el Rey del Universo. Apareció la luz del mundo. Y los llamó a estar con Él. Él les fue hablando palabras de vida. Y fue separando la luz de las tinieblas en sus corazones. Iglesia, hasta que se convirtieron en conquistadores del mundo para la gloria de Cristo. Hasta que se convirtieron en conquistadores del mundo para la gloria de Jesucristo. Y Dios viene a ti y a mí cuando no éramos nada, cuando no pasaba nada, cuando era toda una monotonía. Y el Rey del Universo, la luz del mundo, viene y nos llama a seguirle. Y nos llama a separar la luz de las tinieblas que hay en nosotros. Para iluminación de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Él nos va a alumbrar, nos está alumbrando para que conozcamos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Él nos va separando, Él nos va ampliando su terreno en nosotros para que Él pueda maniobrar a través de nuestra obediencia también. La fragilidad de la oscuridad se hace evidente en Cristo. La fragilidad de la oscuridad se hace patente en Cristo. No te desanimes, iglesia. No te desanimes, familia. Los procesos que Dios permite en tu vida, sé que son duros. Sé que todo está pasando mal. Pero pasó este proceso Gedeón, lo pasó. Los apóstoles lo pasaron. Hay hermanos que lo están pasando mucho, mucho peor en otras partes del mundo. Corea del Norte, en India, en Asia, en África. Pero el Rey del Mundo viene para llamarnos, para hablarnos y para mandar que nuestro corazón resplandezca la luz y hacer separación para nuestro bien y para que Él tenga un espacio para seguir obrando, y seguir obrando, y seguir obrando. Así que familia, el resultado que Dios hará en ti será mucho más grande de lo que te puedas imaginar. Porque cosas que ojo no vio ni oído o yo ha preparado para los que le aman. Y estamos aquí porque le aman y estamos aquí porque queremos hacer su voluntad. Y yo, iglesia, declaro en el nombre de Jesús que Dios está haciendo apertura de algo nuevo en nuestros corazones. Está haciendo separación, una separación más factible, más visible, para que Él pueda obrar. Y como antes estábamos hablando, avivamiento, despertar, un despertar para que Él nos use para alumbrar allá afuera. Que rompamos nuestro cántaro allá afuera, que toquemos la trompeta y nuestros enemigos van a salir huyendo. Naturalmente es imposible. Ténlo presente y tenlo claro. Hay cosas que naturalmente son imposibles, pero lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. Todo empieza por ir con el canto y con la trompeta y en obediencia. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Y lo dejó todo. La barca, el otro Mateo dejó un lugar de trabajo y le siguió. Y fueron cambiadores del mundo, ¿verdad? Conquistadores. Así que vamos a orar un momento. Vamos a orar que Dios nos dé esa sabiduría, que Dios nos dé esta valentía, esa unción para obedecerle a Él.